Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Qué gusto saludarles, oigan. Oiga, oígamelo. Oígame, oígame. Oye. Mi orco, oígame. Te están burlando de mí. Ah, tú también, Carlita. Tú también, Carlita. Oígame, oígame. Saludos a... Oye, sí, 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 ese peinado. No es peinado de oígame, no, ¿sí? Mi orco, oígame. No, es que te lo recortaste. Imagínate, él se ve peinado. Él se ve peinado, pero bueno. Gracias, Carlita, ya, gracias. Tu brunpa. Tú chiste, Carlita, y estuviste feliz. Que estuvimos viendo en qué me parezco desde el principio de semana. Y le mandé el oígame, no, y la otra estaba muerta de la risa. Pero bueno, sí me parezco el oígame, no, la verdad. O no me parezco el oígame, no. ¿Eh? Y Marichoya con el limón en la mano de, no, no te parezco el oígame, no. Pero te agachas tantito, mi amor, para... Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Todo bien? Sí. Oye, este... ¿Eh? Es quincena. Ya es quincena. Ya es quincena, este... Y es buen fin. Y muchos ya empiezan a cobrar a partir de la próxima semana, este... Aguinaldo, ¿no? ¿Qué es Aguinaldo? Habemos muchos que no sabemos qué es Aguinaldo. Oye, felicidades, felicidades a la Sub-17, ¿no? Muchas felicidades a la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, señor, usted que me ve y que sabe muchísimo de deporte. ¿Qué pasa? Que tienes a los chavos de la Sub-17 que la hacen increíble. Donde los pongas. Y luego ya llegan a la Selección Nacional y... Ah, pero se empiezan a pagar. Les empiezan a pagar, ¿verdad? Ah, pues ya. Siente que ya he hecho todo. Ya, pues ya hice todo. Ya tengo aquí un sueldazo. Ya, la fregada, ya me voy. Y se confían. Son bien confiados. ¿Qué pasa, no? Increíble el portero ayer. Les gana la... Con hormitas, ¿no? ¿Les gana qué, Cristian? ¿Qué vas a decir? ¡Les gana el... Ya se me olvidó. Ah, la ambición. La ambición, la ambición. Ya ve cómo la edad, señora. Ya ve cómo la edad en el caso del Ford Manager. Cuando fue una... ¿Era una florecita manager? No, bien activo y bien todo ahorita. Pero bueno, felicidades a la Sub-17. Y si así como es viernes, es quincena y hay una ola que nos arrastra en deudarnos y en drogarnos por el resto de la vida, porque hoy empieza, ¿no? Hoy empieza esa ola donde ya de repente estás arriba en la ola y cuando te das cuenta te revuelca. Por el resto, sálvense. Así de sencillo. Sálvense. No llenen sus vacíos emocionales con deudas, potro. Me hubiera dicho antes. No, digo, o sea, sálvense de esa ola. Lo que vayan a comprar a partir de hoy, señora, señor, si me permite darle un consejo, si no, pues haga lo que quiera finalmente su dinero. Que sea resultado de la pregunta ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad necesito lo que quiero comprar y con lo que me voy a endrogar de aquí a cuántos meses ahorita ya están dando? Como 314 meses. Hasta 414 meses. De aquí a la eternidad sin intereses. ¿No? No caigan en trampas, no caigan en fantasías consumistas, lean las letras chiquitas, chequen cómo están sus deudas con las tarjetas, chequen la hipoteca, chequen tarjetas de crédito, chequen todo lo que tienen que pagar, porque luego llega enero y hay que pagar que cosas de las escuelas, que cosas en el trabajo, que las de la tanda y que lo que debí en el año de los toppers y las dietas y todas esas cosas. Haga sus cuentas, haga sus cuentas. Se trata de un buen fin, no de un mal fin. No se trata de tener un mal fin. Cheque sus finanzas y a partir de eso tome decisiones y lo que vaya a comprar que sea resultado de la pregunta ¿en serio necesito esto? ¿lo necesito? ¿No? Los que sí deberían gastar sin miramientos, un poquito, son los de Pemex. Aprovechando las ofertas que va a haber a partir de hoy, podrían comprar un software contra los hackers. Sí. ¿No? ¿Cómo ves, niño? Muy bien. Pero uno de esos bien perrones. No les vendría nada mal. Ahora, no sé cómo andan las ofertas hoy, pero en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les surge algo de autonomía y de sensibilidad. Ya ven que la Ombudsperson pregunta, ahorita les vamos a presentar ese tema, pero cuando se acercan esta semana periodistas, colegas, a la Ombudsperson y le dicen ¿qué opina de los asesinatos a periodistas? Y la Ombudsperson responde ¿matan periodistas en México? Me dijeron que quiera como Irlanda del Norte. Fíjate, no sé cómo haya amanecido hoy la sensibilidad, la autonomía, si haya meses sin interés con la autonomía, pero no le vendría mal checar esas ofertas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿o no? En una de esas, vale la pena endrogarse por tantita autonomía y tantita sensibilidad y tantita información. Digo, si ya vas a ser presidente de la Comisión, te preparas, ¿no, Marichó? Pues te dicen, oye, vas a ser Marichó, a partir de mañana vas a dejar departamento de maquillaje, vas a ser la, este, presidenta de un organismo. Pues te preparas ¿de qué organismo vas? ¿no? Dices, órale, yo conozco de organismos, ¿no? ¿Cuál es su organismo? Yo conozco de organismos, sobre todo vengo de los organismos de taxistas que, ¿no? Y te metes a googlear, oye, pues qué se hace en ese organismo. Ah, pues te informas, ¿no? Y ya sí te van a chacalar, oiga, este, Marichó, ¿qué opina usted de eso? Y das una respuesta, ¿no? Sensible, correcta, informada, ¿eh? Sensata. Fíjate, fíjese a un bus person, mejor el niño. Bueno, al rato vamos a contarle de eso. ¿Qué otras cosas podemos comprar en el Buen Fin? A Xochitl Galvez. Xochitl Galvez debería de checar cómo andan las ofertas hoy del Triplay, porque no se ve muy bien ahí en el video, este, pero son sus manitas, son, son esas manitas que están jalando el mueble de la tribuna del Senado, son las manitas de Xochitl Galvez y tuvo que, tuvo que, digamos, rompió más bien y ahora va a tener que reparar, me imagino, ¿no? ¿Cómo te decían cuando rompían las cosas de Chiquito Cristian? Manos de estómago. Lo rompes, lo pagas. Perdón, pero pues así nos educaron, ¿no? Lo rompes, lo pagas. ¿Lo va a pagar en el Senado? No, esa es la tribuna del Senado, lo rompió, dice ella, sin querer, como podemos ver en este video, se nota ahí que esas manitas pues no querían romperlo, miren, aquí es donde se puede ver cómo nomás se recargó, nada más estaba recargando, no tenía la intención de romperlo, nomás fue una caricia, ¿no? En el mueble, miren nada más, ahí viene la caricia, ahí vienen las manitas de la caricia, ¿qué hubo? Las caricias. Entonces, habrá hoy, pues mueblerías que tengan descuentos, ¿no? Ah, Estaría bueno. A las senadoras de Morena, Citlaly Hernández, Lucía Trasviña, Maribel Villegas, que les gusta tanto el deporte, este, igual podrían comprarse unos uniformes de fútbol americano, miren nada más, por la tlaqueada, ¿no? Ya que les gustan los uniformes de, ¿qué dije? La tacleada, por la tacleada que le aplicaron a Gustavo Madero, ya que les gusta el deporte de contacto, en una de esas se encuentra, encuentra barato algo, en las ofertas del Buen Fin. Para los morenistas, Ricardo Monreal, Germán Martínez, bueno, no sale ahí Germán Martínez, hoy sí no nos ayudaron, pero ahí sale Cristóbal Arias, es Ricardo Monreal, y al lado de Ricardo Monreal está Germán Martínez, nada más que no me lo pusieron, pero salen los tres aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo en medio del relajo, en medio del relajo deleznable y vergonzoso del proceso para elegir la nueva Ombudsperson, ¿no? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos a estos? De plano, pueden ser unos aplaudidores, unos aplaudidores, de esos que se usan en el estadio, ¿no? Para que se oiga con gusto cómo disfrutan desmantelar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en su defecto podríamos regalarle un curso para tortear tortillas, ¿no? Con tanto talento para aplaudir en medio de un desastre, pues mínimo que haya tortillas hechas a mano, ¿no, muchachos? ¿Cómo ven? Se ve que son re buenos y en una de esas superan al campeón de campeones, que es el que tenemos ahorita en pantalla. Por cierto, muchas gracias a la mamá de Cristian que nos hizo favor de pasarnos este video de Cristian en su juventud cuando trabajaba en una tortillería de allá en Texcoco. Este, pues saliendo adelante, Cristian, ¿no? Sí. Saliendo adelante. Mira, se escuchaba hasta la... ¿Cómo se llama esta que se las... Tenía ritmo. El tortillero, increíble. Mira, no. ¿Tú no les pagarías ese curso a los senadores que aplauden en medio del desastre ahí en el Senado por la protesta? Que les saquen... No, con precio especial de buen fin. ¿Les podrías dar un curso tú, Cristian? ¿Daba tu experiencia en el amasado? Ahora, a los panistas en el Senado, en diputados, en los gobiernos, en la vida en general, les podríamos regalar unas biografías porque vale la pena gastar ahora este fin de semana en libros de Manuel Gómez Morín, de Luis H. Álvarez y de otros fundadores del PAN. No más, para que sepan lo que es ser oposición porque hace mucha falta en este país la oposición. Unos libros que además, frente a todo lo que uno gasta resultan baratitos. No les vendría mal. No les vendría mal. Al presidente de México, ¿qué les regalarían ahora en el buen fin? Mira, así de sencillo. Quítenmelo del PAN, por fa. Así de sencillo. Al presidente del país, una pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Será mucho pedir que nos diga cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? Me cae que juntamos las quincenas y aunque no haya promoción, nos urge pagar esas respuestas, Cristian? ¿Para dónde vamos? Para Martita y Vicente Fox, un micrófono, ¿no? Un karaoke. Un karaoke. Para que griten lo que quieran, canten lo que quieran. Un micro para cada quien para que no se le dan de pena y que se queden en su rancho. Que griten lo que quieran en su rancho. Que no salgan de su rancho. ¿Están de acuerdo? Para Evo Morales, Evo Morales, este, al boliviano distinguido. Eso estábamos discutiendo ayer, fíjate, en la comida con Cristian y con el niño. ¿Qué, qué, qué le regalan? Unas tarjetas del metro. Unas tarjetas del metro. Oye, pero para los 15 guaruras, ¿cuánto le vas a tener que poner de saldo a la tarjeta? Son 15. Son 15, 15 y sus amigos, 18. Ah, un vagón mejor. Un vagón. Pues ya un vagón exclusivo. Un vagón a Evo, ¿no? A Evo, ¿no? Es más, que le compren el metro bebé. Le regalamos el metro bebé, este que revisa las vías, que esté todo en orden, ¿no? ¿Tiene la imagen, este, de, de, del metro bebé o de qué tiene la imagen, mi caliente? Dije, ay, ya tiene el metro bebé. Ahora, yo no sé si vaya a utilizar nuestro regalo y lo vaya a despreciar. No sé, porque pues regalarle a Evo Morales es una tarjeta de, de, de todo el sistema de transporte en la Ciudad de México donde suponemos que se va a quedar. Pues no sé si la utilice, Cristian, porque según las escenas que les vamos a presentar adelante, Carlita, eh, pues Evo Morales pareciera que no necesita andar en metro. Va saliendo de uno de los hoteles más fifís de la colonia Roma, que tiene uno de los restaurantes más fifís. Mira nada más. Se hubiera prestado por lo menos en Yeta. Mira nada más. O sea, nuestro presidente en Yeta. Mira en Inici. ¿No? El Potro en Caribe y Evo Morales en una suburbán blindada con el Estado. Mira nada más. Yo no, yo no sé, yo no sé si no, cuántas camionetas, una adelante, ¿no? Todos los guaruras, ahí se va a subir en la parte de enfrente donde se acaba de subir Evo Morales, otro de los, de los miembros de la seguridad de Evo Morales y de repente el convoy arranca. Una camioneta y ahí viene la otra camioneta. Oye, pues, qué bueno que está asilado, más bien parecen vacaciones de lujo, all inclusive, todo pagado en la Roma, en la zona donde están los restaurantes más exclusivos. Tres camionetotas. Mira nada más, Cristian. ¿Sabes qué le va a hacer al regalo del mini metro, al bebé metro que le regales? Eso va a decir en tu regalo, ¿no? En fin, le podemos regalar, eso sí, una cena con Bartlett para que hablen de sistemas, ¿no? Para que se lleguen de las caídas de sistemas. Hay restaurantes que van a tener promos, ¿no? Este tabito, entonces en una de esas le hacemos una cita con Manuel Bartlett para que hablen de cómo se caen los sistemas, ¿no? Y la lista no se acaba, ¿eh? Y la lista no se acaba, la lista sigue. Y antes de cerrar con este arranque de programa, le voy a sugerir a las madres que nos están viendo, a los adultos que están viendo este programa, que tengan discreción con la imagen que les voy a presentar. Es importante presentar esta imagen, es importante reproducirlo, lo vamos a cuidar porque sabemos que es un horario familiar y por respeto a las familias que ven de PC, vamos a tener el cuidado de presentar esta imagen con un mensaje poderoso. El mensaje es poderoso y termino con esta mujer admirable. Es Mon Laferte, la chilena que estuvo ayer en los Latin Grammys mostrando un mensaje durísimo escrito en su pecho. Miren nada más. Ahí está Mon Laferte en medio de la alfombra roja con esta leyenda que dice en Chile torturan, violan y matan. Es la escena de Mon Laferte además con el pañuelo verde en el cuello que como usted recordará tuvimos un tiempo acá, vamos a ir teniendo varios elementos en nuestro foro en el caso de las semanas pasadas fue un pañuelo que está a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Mon Laferte retoma ese color, retoma ese pañuelo y se lo pone en el cuello. En Chile torturan, violan y matan. Un mensaje acompañado del apoyo de la comunidad artística que ayer se manifestó en redes sociales en solidaridad con las víctimas y familiares de las víctimas en Chile. Admirable mujer, igual que las mujeres mexicanas que salen a marchar protestando por la violencia que sufren han hecho lo mismo, esto también ha pasado en México, que no sé si admirable sea la palabra que quiera expresar mi solidaridad con ellas y mi disposición a ser de nuestros países, Chile y México, países sin violencia contra las mujeres. Los periódicos. Excelsior, dan cuerda al reloj legislativo, envilo el presupuesto de egresos 2020 con la Cámara de Diputados tomada 13.500 manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas advirtió que arderá Troya si los legisladores no atienden sus demandas de más recursos para el campo. Reforma, truenan contra piedra, dimiten 5 al Consejo Consultivo, explican en renuncia que titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene legitimidad y le impugnarán. La jornada, la aprobación del presupuesto de egresos planchada, morena, Partido del Trabajo y Partido Verde votarán en bloque en ese sentido, desecharán toda reserva o cambio al proyecto de 2020. Mario Delgado promovió carta de respaldo al Plan de Gastos Oficial. USA Today, horror en la escuela, dos estudiantes muertos, disparo, aturde en la ciudad de California, sospechoso herido, estábamos allí, nos asustábamos mucho. Sophomore Alaya Mims, The New York Times, triste realidad, estudiante, mata a dos en escuela de California, adolescente abre fuego en su cumpleaños, luego se dispara. Y este es el asunto del que todo el mundo está hablando esta mañana. Muchos dicen que realmente es una trampa, pero conociendo el precio de antemano, viéndose de ofertas, claro que puede convenir. Pura comercialización. Hoy inició el Buen Fin 2019 y esto es lo que sabemos de este programa comercial que lleva nueve ediciones en nuestro país. En punto de las cero horas de este viernes arrancó el Buen Fin del 2019. Se llevará a cabo desde hoy hasta el 18 de noviembre próximo y es la campaña de promoción de consumo más grande de México que busca incentivar la economía con las ofertas y promociones en diversos artículos. Más de 250 cámaras y más de 700 mil empresas afiliadas. Lo mismo que el ANTAD que representa 100 cadenas de autoservicio y 46 mil empresas afiliadas. Es muy importante la participación de la Asociación de Internet MX y la Asociación Mexicana de Ventas Online. Según el INEGI, en el 2018 los artículos que más se vendieron fueron los automóviles, aparatos electrónicos y los artículos del hogar. Se espera que en este Buen Fin la derrama sea de 118 mil millones de pesos, 5% más de lo reportado en el Buen Fin de 2018, que fueron 112 mil 400 millones de pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor ofrece en su página de Internet una herramienta con la que se puede comparar una mercancía de la misma marca y características en diferentes tiendas. Son 1.300 funcionarios de Profeco que van a estar atentos a lo largo del Buen Fin. 147 módulos que tenemos instalados en los lugares donde más hay comercio y adicionar a ello tengo 323 brigadas de dos funcionarios cada brigada que estarán caminando por las zonas comerciales de las principales ciudades de nuestro país. También debe tener cuidado si realizará compras por Internet porque los cibercriminales aprovechan para lanzar ataques con el objetivo de robar datos financieros. Deben protegerse de esta forma. Lo primero es asegurarse que el dispositivo y navegador desde donde se realizará la compra esté actualizado y tenga un antivirus. Al momento de hacer la compra no hay que usar redes inalámbricas abiertas o gratuitas y siempre hay que revisar que el portal cuente con estándares de seguridad por ejemplo que la dirección inicie con HTTPS. Otra recomendación es no hacer clic en enlaces desconocidos de correos electrónicos o mensajes de redes sociales incluso aunque provengan de personas conocidas. También hay que usar contraseñas complejas y establecer alertas con el banco o sistemas de pago para recibir notificaciones de cada transacción. Así sabrán si alguien trata de utilizar su cuenta. Queremos pues que nuestro pueblo no consuma sólo lo básico sino que también pueda adquirir un aparato electrodoméstico que se puedan comprar si zapatos ropa libros imagínense ahora la falta que hace. Karina Muñoz de Pisa y Corre. Preguntamos en las calles para escucharlo de viva voz y saber si usted va a aprovechar el buen fin y esto fue lo que nos respondió. ¿Vas a aprovechar el buen fin? No, yo creo que no porque bueno, siento que no es tan buen fin más que nada es pura comercialización porque luego suben el precio y te hacen el descuento y te sale prácticamente lo mismo. ¿Tienes alguna deuda todavía del buen fin pasado? Sí, un celular. ¿Usted va a aprovechar el buen fin? Ya lo aproveché. ¿Cree que conviene? Pues para mí se me convino porque me compré mi celular y barato. ¿Aún debe meses sin intereses del buen fin pasado? No debo nada. Nunca lo he aprovechado. No se me hacen ofertas reales. ¿Cómo? ¿No vale la pena hacer buen fin? En mi opinión, no. Yo he checado precios antes y después y elevan el precio para después hacer el descuento y quedan como con el 5% más. pocas cosas pero sí he comparado antes y después pero sí le sube para bajarle. No, o sea que las hay sí las hay. El chiste es buscarle como dijo y sí, sí, sí he visto en el centro que sí hay ofertas buenas que hay pues de calidad y baratas. Pues ir a ver las promociones que nos ofrece el buen fin creo que es una buena oportunidad creo que si le hacen muchas rebajas he visto en varias tiendas y sí llegan a bajar muchos precios. ¿Ya sabe lo que tiene que hacer si encuentra en este buen fin irregularidades en los comercios? En menos de 15 minutos que es el promedio estamos conciliando a través del conciliexpress en este número 55688722 más del 90% de los casos y aparte porque es la última instancia y no es la que recomiendo pero las 36 oficinas de Profeco están abiertas en horario extraordinario con guardia permanente de 9 de la mañana a 10 de la noche pero nada de todo esto funciona si tú saliendo de tu casa no aprovechas la información que ya te tiene Profeco y sales convencido que vas a comprar lo que necesitas y lo que puedes pagar. Lo que necesitas y lo que puedes pagar. Sofía Macías es escritora del libro Pequeño Cerdo Capitalista nos dio 5 consejos para tomar en cuenta este fin de semana y no malgastar nuestro dinero y terminar en un mal fin. Punto número 1 ve únicamente si ya tenías planeado comprar algo evita ir de turista a ver que se te pega porque si no pues vas a acabar con muchas cosas innecesarias. El punto número 2 es no confundas ahorro con gasto con descuento. Si compras algo que no habías planeado solo porque tiene 30% de descuento no estás ahorrando aunque creas lo contrario. Punto número 3 pregúntate lo quiero o lo necesito antes de adquirir cualquier cosa. No sea que pasada la euforia de las rebajas te acabes arrepintiendo de algo que acabará arrumbado o que te duele ver en el estado de cuenta. Punto número 4 compara precios días antes y durante las rebajas y también entre comercios. En la era de internet ya casi es pecado pagar un sobrepuesto por no comparar. Punto número 5 ojo con cómo usas las tarjetas paga lo más pronto posible lo que hayas firmado porque si te eternizas los intereses pueden anular los descuentos. Y cuidado los meses sin intereses pueden ser muy pero muy tentadores pero es muy importante primero que no colecciones es decir elige qué vas a meter bajo esta modalidad y segundo utilízalos únicamente para cosas con una vida útil más larga que el periodo de pago es decir los regalos de navidad 18 meses sin intereses por favor no. Ahí están los consejos y ojalá y tenga este fin de semana un buen fin y no un mal fin. Cambio de tema. En Nuevo Laredo, Tamaulipas ayer durante un patrullaje elementos del ejército fueron agredidos por civiles armados el tiroteo dejó siete presuntos criminales abatidos además de un soldado fallecido y otros tres militares heridos. El grupo de coordinación estatal para la construcción de la paz negó que estos hechos estuvieran relacionados con el traslado de 75 reos de una prisión local a pocos metros encontraba una escuela primaria imagínese usted esos minutos de angustia dentro de esta escuela de estos niños de estos profesores mientras escuchaban la refriega ante los disparos la maestra Dulce tranquilizó así a los pequeños miren nada más tranquilos 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 no se levanten no se levanten no se levanten para nada recuerda que estando callados vamos a saber si todavía hay peligro o no hay peligro ok estamos en medio de una balacera aquí a un lado de nuestra escuela se están balaciendo tranquilos niños ahorita va a pasar no la gente no es feliz 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 hay más noticias en veracruz a casi tres meses de la masacre en el bar caballo blanco en coatzacoalcos donde murieron 28 personas la fiscalía general de la república sostuvo una reunión privada con familiares de las víctimas mortales para entregarle sus pertenencias los familiares se mostraron inconformes ya que aseguraron no les han dado los apoyos que les prometieron en celaya guanajuato el jefe de la policía juan carlos ramos sufrió un atentado hombres armados le dispararon con armas de grueso calibre mientras el mando policíaco circulaba en una camioneta por la carretera celaya villagrán sus escoltas lograron repeler la agresión pero lamentablemente uno murió y dos más resultaron heridos en hidalgo frente al palacio de gobierno del estado cientos de jóvenes universitarios tomados de las manos levantaron la voz para exigir un alto a la ola de violencia e inseguridad que aqueja a la ciudad creo que nosotros como estudiantes como esta marcha como lo dice a los estudiantes tenemos la responsabilidad social de ser la voz crítica y de conciencia de una sociedad el tema del combate a la inseguridad no tiene color político del gobierno estatal municipal o federal así lo aseguró Alfonso Durazo secretario de seguridad y protección ciudadana durante su reunión con los alcaldes del país El reto el tamaño del problema sería una irresponsabilidad que en virtud del carácter federal o local de los delitos nos laváramos las manos El Senado aprobó en lo general la creación del Instituto de Salud para el Bienestar el cual brindará atención a la salud integral de los ciudadanos El Insabi tendrá que absorber la atención médica de 51.629.000 afiliados que gozaban del Seguro Popular La escuela secundaria Saudus en Santa Clarita, California se sumó a la lista de tiroteos en Estados Unidos Un adolescente mató a dos compañeros e hirió a otros tres la mañana del jueves en el día de su cumpleaños 16 Muchísimas gracias Manolito Oye esta señora parecía hasta diputada mexicana ¿no? Porque como dice el artículo 79 que no sé qué dice pero ahí dice y nos defiende Vamos a una pausa y regresamos a DPC No se vayan Tres días tres días de haber asumido como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Rosario Piedra Ibarra ya tiene una denuncia en la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la renuncia de seis de diez integrantes de su consejo consultivo miren nada más orden en la sesión después de su atropellada toma de protesta en el Senado como titular de la Comisión 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 Nacional de los Derechos Humanos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los inconformes con el nombramiento de Rosario Piedra pueden acudir a las instancias nacionales o internacionales que consideren adecuadas aunque considera que es una injusticia pues claro que respeto su punto de vista y tienen derecho a acudir a la OEA y a cualquier organismo internacional pero se me hace una injusticia Este jueves María Empudia, Angélica Cuellar, María Clara Costa y María Olga Noriega renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de una carta enviada al Senado quien los nombró en sus puestos Ellas se unen a la renuncia del lunes de Alberto Atié y al anuncio que hizo Mónica González de no presentarse para un segundo periodo Una ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos señala parte de la misiva Sobre estas renuncias López Obrador señaló Estaban ahí Son de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos El presidente también desestimó que Rosario Piedra haya incurrido en una irregularidad pese a que no cumplió el plazo legal de un año entre su separación del Consejo Nacional de Morena pues apenas renunció al cargo hace una semana Karina Muñoz de Pisey Correa ¿Qué necesidad de arrancar un periodo? Insisto con esta pregunta de esta manera Bueno, llegó el momento de la pregunta incómoda señoras y señores la sección en la que Manolo sale a las calles a hacer preguntas comprometedoras y funciona de la siguiente manera Primero vamos a ver la pregunta vamos a escuchar el planteamiento y justo antes de que respondan la vamos a pausar para que nosotros aquí intentemos adivinar cuál es la respuesta de cada persona ¿Estamos listos muchachos y muchachas? Vamos con la primera que está relacionada con tener acción 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 en un coche en movimiento Esto se llama la pregunta incómoda así que ahí te va Ok ¿Alguna vez has tenido sexo en un auto en movimiento? Híjole, yo le veo más bien al entrevistador cara de que sí lo ha tenido Ahorita ya ve cómo abre los ojos Manolito en esa toma y al otro compa no sé si con cara de ¿Qué opinan muchachos? Pamela Carlita Yo creo que yo creo que sí Carla dice que tiene ganas de ahí y no ha podido Pamela Pamela dice como yo que sí Cristian Cristian dice muy buen apunte en movimiento no pero en un auto sí Potro No es tan peligroso Vamos a ver qué es lo que respondió No ¿Dudaste? En movimiento no Parado Muy bien Muy bien Cristian Muy bien Cristian Punto para ti En movimiento no Parado sí Parado sí Muy bien La siguiente pregunta queda muy a tono con el tema de la semana El asilo a Evo Morales Vamos a verla Si Evo Morales te pidiera asilo por una noche ¿Se lo darías? Se ve buena onda la chava Se ve buena onda Es época navideña Todavía no va Va a ser época navideña Carla dice que igual y sus papás no lo van a dejar meter a la casa Pamela Que sí se lo quieren borsal El potro dice que hace frío Hace frío Y Cristian dice que no Yo digo que va a decir A Evo A Evo A Evo Sí ¿Y a Carlos Rivera? No lo pensaría más Yo creo que tiene dónde quedarse ¿Y a mí? Sí ¡Ay! Manolinsky Pues a ti sí te doy tu asilo y lo que quieras Oye pues muy bien Ahorita el Manolo anda en una misión periodística ¿Verdad? Anda en una misión periodística o anda de asilo Vamos con la siguiente pregunta ¿Ustedes cuál creen que sea la mejor manera de finalizar una primera cita? Manolo dio tres opciones y hay que adivinar cuál eligió la señora ¿Cuál es para usted la mejor manera de terminar una primera cita? Este ¿Cada quien para su casa? Con un beso acá a Cachichurris o al otro día despertando para ver juntos la mañanera La señora con las opciones así yo digo que la tres yo creo que sí se ve aventada la señora niño ¿Tú cómo ves? La tres ¿Alguien piensa la uno Marichó? La tres ¿No? Carla dice que con un besito Cachichurris Machichurris Cachichurris como los doyó con eso es suficiente vamos a ver qué respondió la señora Al otro día ¡Ay! ¡La tres! No te digo te digo que ahora vemos indecencias no sabemos La siguiente pregunta ni mandada a hacer para Marichó ¿Estás lista Marichó? ¿Está relacionada con el cuchicuchi en un coche en una combi o en un taxi? Corre video ¿Son novios? No Bueno a lo mejor te la puedes contestar ¿Alguna vez te han cachado teniendo sexo adentro de un coche? Me encanta me encanta como la primera respuesta oye son novios ¡No! De los dos al mismo tiempo ¿No? De él diciendo no pues para que la otra no me evidencie y la otra diciendo no para que el otro no se pase de manchado ¿Qué creen que haya respondido? Yo creo que él va a decir que no porque está enfrente de ella No para quedar bien para no ¿No? Un caballero Marichó Pamela dice que Pamela dice que sí ella lo ve ella tiene razón ¿verdad Andrés? Ella la ve con cara de Si así te conocí Vamos a ver qué respondió Sí Y la vuelta de así de sí Órale muchas gracias Híjole van a tener una plática muy intensa ¿No? Aparte dice Sí No yo creo que es para darle a ver ¿Me puedes repetir eso? Porque yo siento que es para darle celos Yo siento Así como que para Mira Mira tú acabas de decir ¿Eh? Es para hacerse lo interesante Tú acabas de negarme delante de la cámara de Manolo y me acaban de preguntar que si ¿Y qué se ha hecho cuchicuchi en el coche? ¿Y sabes qué? Sí Mira Chequense el odio en la respuesta Sí ¡Ah! Cuchilote Sí Claro que sí Y la volteé a ver Sí Y la volteé a ver ¿Cómo ves? Órale Muchas gracias Y la otra pues arrepentida Para finalizar tenemos un joven al que Manolo puso a sufrir con una pregunta múltiple muy incómoda ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una noche de pasión? Anoche ¿Hace una semana o Achis ¿Con qué se come eso? Yo creo que yo creo que Achis ¿Con qué se come eso? La tres ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Hace una semana dice la Maritza Hace un año dice Cristian ¿Otro? ¿Eh? Yo creo que Achis Achis ¿Con qué se come? ¿Están de acuerdo? Y además como me intriga porque como metió las manos a la chamarra algo está escondiendo Vamos a ver la respuesta Pues Achis porque no he tenido novia Un soldado caído del amor Esa es la cara de Achis Esa es la cara de Achis de alguien La cara de Achis antes antes de ir con Manolo Vamos a una pausa regresamos con más estamos en DPC Un grupo de encapuchados premieron fuego al edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Además realizaron pintas rompieron los cristales del inmueble saquearon la biblioteca central y además vimos el día de ayer un acto que define también a la comunidad universitaria o sobre todo define a la comunidad universitaria de solidaridad de rescate de los libros para esa biblioteca que otro que otro bastión de crítica de resistencia puede haber en la UNAM si no es una biblioteca Otra vez un grupo de encapuchados causaron destrozos en Ciudad Universitaria Ayer por la tarde estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán marcharon hacia rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en protesta por presuntos casos de acoso sexual y en exigencia de más medidas de seguridad todo transcurría en calma Cuando el contingente llegó a su destino en Ceú un grupo de 70 encapuchados ajenos a la marcha prendieron fuego y vandalizaron las instalaciones de la máxima casa de estudios Saquearon la librería Enrique González Casanova que se ubica a un costado de la torre de rectoría Los presuntos anarquistas lograron bajar la bandera de México del asta al interior de Ciudad Universitaria para después quemarla y destruirla los manifestantes exigían la renuncia del rector Enrique Grauel En este espacio platicamos con él dijo que la universidad se encuentra segura La frecuencia de delitos dentro de la ciudad universitaria es muchísimo menor que dos cuadras de la ciudad Lo cual tampoco es una cuantificación para que haya inseguridad pero para decirle no, no es un lugar inseguro si la universitaria es mucho más seguro que a cualquier otro lado Tras los actos vandálicos se dieron a conocer imágenes de los estudiantes recogiendo los restos de la bandera que fue destruida También se dieron a conocer imágenes de jóvenes de la universidad realizando cadenas humanas para devolver los libros de los estantes que fueron saqueados durante la manifestación de ayer por la tarde en rectoría de Ciudad Universitaria Jorge Volpi Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM agradeció la unión de los estudiantes Agradecerle a la comunidad universitaria que de inmediato quiso venir y acompañar el esfuerzo de reintegrar los libros a la librería de tratar de que no se perdieran frente a ese acto de violencia injustificable después de una manifestación de la UNAM Derivado de los hechos registrados ayer en las instalaciones de la UNAM la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de daño en la propiedad y robo de pisa y corre Jorge Gutiérrez Chomón Pues ahí está el contraste a principio de semana entrevistamos al rector el rector dice Ciudad Universitaria es mucho más segura que allá afuera y ayer los estudiantes salieron a marchar a decirle al rector a las autoridades universitarias no es cierto CU no es seguro no es seguro para las mujeres no es seguro para las estudiantes no es seguro para quienes van todos los días a tomar clase a dar clase a investigar a consultar en la máxima casa de estudios y ahí están las voces de protesta contra el Ciudad Universitaria es seguro la Cámara de Diputados tuvo que posponer nuevamente la sesión del pleno programada para este jueves debido a que en el Palacio de San Lázaro continúa el bloqueo por grupos que superan los 10 mil manifestantes que piden más recursos federales para el siguiente año se trata de la tercera ocasión consecutiva en las últimas dos semanas que cancelan la sesión por los bloqueos al recinto la primera fue el jueves 7 de noviembre después del martes 7 y finalmente ayer se iba a llevar a cabo a las 11 de la mañana pero fue reprogramada para hoy viernes 15 de noviembre a la misma hora 11 de la mañana se espera se discuta el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2020 y justamente en la Cámara de Diputados está mi colega José Antonio García Pepe Toño ¿cómo estás? buenos días ¿cómo amanece el recinto legislativo? un gusto saludarte hola Nacho ¿cómo estás? qué gusto saludarte esta mañana y efectivamente hoy es un día importante porque hoy es el último día que marca la ley para que se apruebe este dictamen así que pues te muestro aquí en estos momentos cómo se mantiene este campamento por parte de las organizaciones de campesinos y efectivamente como te digo este día que es muy importante a las 11 de la mañana dice el diputado Mario Delgado que bueno pues se va a tener un acercamiento con las organizaciones de los campesinos para ver si se permite a las 5 de la tarde que ingrese la comisión a votar este presupuesto y que bueno pues ellos descartan el uso de la fuerza pública para que ingresen los diputados y que también no van a tener alguna sede alterna a este lugar y bueno pues ellos esperan que este diálogo que se tenga a las 11 de la mañana pues puedan llegar a un acuerdo para que ingresen los diputados a votar el presupuesto para el año 2020 así es que bueno pues hasta este momento estamos aquí en la calle de Emiliano Zapata y así está el campamento esta zona que corresponde a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y hay que recordar que bueno pues todo el perímetro de la Cámara de Diputados está rodeada por esta manifestación la zona de Eduardo Molina la zona de Sidari Rovirosa y la avenida Congreso de la Unión así que bueno pues así están las cosas muy pendientes vamos a estar nosotros aquí a las 11 de la mañana si se da algún pronunciamiento pues desde luego lo estaremos dando a conocer a los diferentes espacios de Grupo Imagen por lo pronto Nacho el reporte que tenemos aquí desde la Cámara de Diputados ahí está el hotel que se armó alrededor de la Cámara de Diputados en este caso por campesinos que basta dice de ser los que subsidian el alimento a los mexicanos y que terminan pagando los platos rotos en un presupuesto que no los considera ahí está el asunto te agradezco muchísimo las imágenes y la crónica Pepe Toño un abrazo un abrazo hasta luego Nacho buen día cambiamos de tema el gobierno de Morelos confirmó el secuestro del ex rector de la universidad de aquel estado Alejandro Vera y de su esposa Marilena Ávila los hechos ocurrieron la noche del miércoles pasado cuando el ex rector fue interceptado en la autopista La Pera Cuautla con dirección a Cuernavaca de acuerdo con las investigaciones los plagiarios ya habrían solicitado dinero por el rescate de la pareja desde las 6 5 de la mañana estoy en contacto con su familia con su hermano y con me llamó Javier Sicilia y estamos en ello ahora no te puedo ampliar pero que datos tienen donde fue secuestrado tener más datos o sea tenemos todos los datos y todo pero lógicamente pertenece a la confidencialidad de la investigación El ex rector de Morelos un opositor claro en los últimos sexenios hay más noticias Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de consulta sobre el Tren Maya Para tener el sentir de los habitantes por donde va a pasar el Tren Maya es una consulta que se va a llevar a cabo a los ciudadanos y de manera especial en comunidades indígenas de toda la región del suriste La organización Mexicanos primero denunció que entre 2014 y 2018 la Oficialía Mayor de la SEP a través del programa U080 apoyó a centros y organizaciones de educación ejerció una partida presupuestal de 23 mil millones de pesos sin embargo no se sabe de manera puntual en qué se gastó el 95% de dichos recursos porque su uso fue discrecional En la Cámara de Diputados serán las comisiones de vigilancia y la de presupuesto y cuenta pública las que darán seguimiento a las observaciones que haga la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos que se realizaron en la pasada administración de la SEP Ayer el expresidente de Bolivia Evo Morales fue captado saliendo del elegante restaurante ubicado en la colonia Roma Elbrí ahí se le realizaron dos entrevistas iba acompañado por el asesor en comunicación del canciller Marcelo Ebrard Oscar Arguelles quien lo esperó afuera del restaurante Evo estuvo escoltado por al menos cuatro hombres El próximo lunes 18 de noviembre no abrirán las sucursales bancarias debido al azueto por la celebración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana como en otras ocasiones darán servicio a las sucursales bancarias situadas dentro de almacenes comerciales y supermercados en horarios habituales El presidente electo de Argentina Alberto Fernández dijo que el expresidente boliviano Evo Morales podrá asilarse en su país luego de que inicie su mandato el 10 de diciembre Según Fernández si él hubiera sido presidente en ese momento le habría ofrecido asilo desde el primer día Hasta aquí con De Pisa y Corre gracias por habernos acompañado se quedan con Sal y el Sol pajaritos como están buen día De Pisa y Corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 am participa en Imagen Televisión